Muy buenas tardes, viernes, gracias, adiós, es viernes, y este día, bueno, además, es un día maravilloso, lleno de luz, porque aquí en la cabina no saben qué luz tengo. Estoy muy, muy contenta, soy Patti López Ramos, nos estás escuchando por el 1040 de AM, si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Si te encuentras en Austin, Texas, y nos escuchas por el 95.1 de FM, pues de igual manera, bienvenida, bienvenido, paisanos, un abrazo por allá, o donde quiera que te encuentres, si nos estás escuchando por www.radiomujer.com.mx, pues ya estamos aquí para platicar en familia, para pasar una hora que, además de sentirnos cerca, además, vamos a aprender mucho, porque, fíjate el tema, el amor a mí misma, a mí mismo, de eso justo vamos a hablar en este viernes, y para ello, tengo aquí unas invitadas de 10, de alguien que no nada más nos va a decir que es el amor en sí misma, sino nos va a dar ejemplos de vida, y estoy hablando de Francisca Corona García, mejor conocida como Patti, ya nos irás platicando, bienvenida, bienvenida, Patti. Buenos días, muchas gracias por recibirme en su radio. Ay, pues, aquí, encantada de que estés por aquí. También tengo aquí a una señora que, bueno, ella fue la que nos dio el contacto de una persona que se ama a sí misma, y estoy hablando de la señora Blanca Aja, bienvenida, señora bonita. Gracias, Patti. Pues, bendito sea Dios, con un poco de ronquera, pero aquí estamos. Eso, y bueno, aquí también tengo a Patti Castillo, su hija, bienvenida, Patti. No, hombre, gracias a ti por darnos esta oportunidad de dar el testimonio de la vida de Patti. Pues, es que yo creo que la oportunidad la vamos a tener nosotros, de conocer lo que es amarse a sí mismas, y esto no sería posible si no es por el trabajo de mi equipo, que, ah, bueno, ¿qué tal, David Villaseñor? ¿Cómo está usted, señor? Sí, guapo, él nos dice que está muy guapo. Arturo Cervantes, también está guapo, y bueno, eso de que su chivas empate, pues, no se puede, de veras. Pero a ver cómo nos va el domingo. También, Jessy, Jessy, nuestra productora, ahí anda, bien, guapísima, ¿eh? Sí, sigo viéndola bien guapa desde el galardón, bueno, qué cosa. Y Abraham Mendoza, también parte del equipo, que está atento a que tú puedas recibir la señal a través de la página y a través de YouTube. Te recuerdo que este programa se repite a las 11 de la noche, por si quieres volver a escucharlo, volver a llenarte de lo que nos va a dejar aquí esta plática entre mujeres, entre patis, tres patis y una blanca, ¿verdad? Sí, pues, qué padre tenerlas en casa. Te voy a recordar los teléfonos en cabina y el WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros. Son 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Mándanos un WhatsApp al 33, 10, 19, 07, 12. Y bueno, ya, sin más preámbulo, vamos a hablar del amor a sí misma. A ver, señora bonita Blanca Aja, dígame por qué cree que Patti sí se tiene amor a sí misma. Bueno, yo la conozco hace como siete años y siempre la he visto optimista, positiva, arreglada, perfectamente arreglada, peinada, maquillada, bonita y con ropa atractiva. En fin, una persona que respira felicidad. Bueno, además, yo quiero conocer la historia de Patti, porque tú podrías hablar y escuchar a la señora Blanca y dice, bueno, cuántas mujeres no tienen esas cualidades, ¿sí? Que se arreglan, que se ven. Pero, qué mejor, Patti o Francisca Corona, que tú nos platiques quién eres y todo lo demás, ¿sí? ¿Quién soy? Sí. Bueno, pues yo soy una persona que trabaja mucho, que tiene, pues, carencias, como cualquier persona, pero yo no me limito a nada. Bien. Mi vida ha sido muy bonita, la verdad. Ok. ¿Y de qué carencias estás hablando? Eh, me faltan mis brazos y mi pierna. Y fue, ¿naciste de esa manera? Yo fui nacida, sí. Cuéntame, ¿cómo tú eres la única hija? ¿Tienes más hermanos? Tengo más hermanos, pero todos están bien, yo nada más nací así. ¿Y tú qué número de hija eres, Patti? Soy la quinta. ¿La quinta de cuántos? De seis. ¿De seis? Sí. Oye, Patti, ¿y por qué te dices Patti si te llamas Francisca? Porque mi mamá no le gustaba, ya ves que antes las personas decía el esposo, ponle nombre a mi hija y la esposa, no, yo le voy a poner así. Entonces mi mamá dijo, bueno, Francisca Patricia y luego dijo, ah, bueno. Ah, entonces te llamas Francisca Patricia. Pero nada más tiene la P en mi acta de nacimiento. ¿Tú te llamas Francisca P? Ah, bueno. Aquí está Francisca P, Corona, y le decimos Patti. Francisca Patricia Corona. Oye, Patti, entonces tú, después de cuatro niños que tenía tu mamá, naciste tú. Yo nací. ¿Qué te cuenta tu mamá? Pues mi mamá me decía que yo siempre era una niña pues muy abierta, muy segura de sí misma, que andaba por todos lados. Así. Sí, que yo no me limitaba a nada. ¿Con una piernita y sin bracitos? Sí, yo andaba en friegue. Andabas bien la tosa, ¿verdad? Yo sí, la verdad sí. Y peleaba a mis hermanos y a mis hermanas. Y me iba a la escuela y yo sola me matriculé en la escuela, porque en ninguna escuela me querían, pues, dar la oportunidad de estudiar y ya sola. ¿Qué te decían? ¿Qué le decían a tu mamá? ¿Por qué? Que no, que ahí no podían, que necesitaban meterme a una escuela para personas así y no normal. ¿Qué es personas así? ¿Que no tenía brazos ni piernas? Porque no, que no podían a mí matricularme ahí con mis hermanas. Junto con ellas no me aceptaron. Entonces yo... Pero tu cabeza, tu inteligencia... Ah, pero eso no veían ellos. ¿Y tú dijiste si le entró? Ah, no, yo sí. Yo dije, no, yo sí me tengo que meter a la escuela. Tengo que enseñarme a leer, a escribir. ¿Y así chiquitita fuiste a...? Yo sí. ¿A pelear tu lugar? A primaria, luego ya me iba a meter a la secundaria, pero mi mamá se murió. Entonces ya no pude. ¿Qué edad tenías cuando se murió tu mamá? Catorce años. Ay, estabas bien chiquita. ¿Y qué murió tu mami? Le dio un infarto. O sea, fue sorpresivo. Sorpresivo. Entonces ya no... Ay, qué duro. Ya no seguí porque yo me hice cargo de mis hermanas, las más chicas. O sea, todavía tenías hermanas chicas. Sí, dos abajo de mí. Entonces, catorce tú y tenías... ¿Cuántos tenían ellas? Pues más chicas que yo. Ay, pues estaban bien chiquitas. Pero yo me hice cargo ya de la casa. Mi mamá se murió y pues yo. ¿Y las de arriba? Las de arriba se dedicaron a trabajar porque ellas nos mantenían a los que quedamos, más chicos. Oye, ¿y qué hizo tu mamá para que tú jamás te vieras con esas limitaciones? Pues a mí siempre me trató ella como mis demás hermanas. Nunca me trató con decir, tú no puedes. No, te vas a poner a hacer esto y esto y esto. Ella nunca me trató como si yo no tuviera mis brazos, como si no tuviera mi pierna. Ella me decía, ponte a lavar los trastes y yo me ponía. Ponte a lavar tu ropa. ¿Y ahí como podías con tus muñitos ponías? No, yo siempre lavo los trastes bien. Sí. Entonces, no. Me le ponía a lavar. Lava tu ropa o ponte... Lava tu uniforme. Ponte a planchar el uniforme. Yo todo lo hacía. A mí nunca me dijo, tú no puedes. O nunca le dijo a mis hermanas, denle de comer en la boca porque ella no puede. No, ella nos sirvió el plato a todas y... Y ella fue muy unida, nos estuvo muy cerca a todas. Y entonces, te trataba igual. Sí, igual. Y además, lo padre es que tú le entrabas, ¿eras? Seguridad. Me dio seguridad ella, que eso es lo que es importante. Claro. Mi mamá me dio mucha seguridad. Tú puedes. Y tú lo haces. Y tú lo haces. Y vas. Y voy. Entonces, a tus 14 años te haces cargo de... De la casa de mi hermano. ¿Tu papá estaba con ustedes? No, mi papá se murió muy joven. Mucho antes que tu joven. O sea, ¿tú qué edad tenías? Yo, cuando se murió mi papá, yo creo que tenía unos dos o tres años, por ahí. Porque yo casi no me acuerdo de él. Entonces, muere tu papá. Y mi mamá se vino a la ciudad porque somos de Coahuila, Jalisco. Entonces, murió mi papá y mi mamá se vino a la ciudad porque éramos muchas mujeres y dijo que en el pueblo no quería que cualquier persona nos agarrara porque ella tenía mucha ambición de superarse también. Es igual que yo. Ay, qué increíble. Oye, a ver, Pati. ¿Tú qué le puedes recomendar a las mamás que están escuchándonos? ¿Qué tienen que hacer con sus hijos o sus hijas para que tengan ese amor en sí mismos? Yo digo que sus mamás o sus papás que tengan a sus hijos, que no los traten con indiferencia ni los golpeen, simplemente que se sientan y platiquen con ellos. Bien, nos vamos a ir a un corte, regresamos de volada, quédate aquí para que conozcas más de una persona que sí, sí tiene amor a sí misma. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso, estás aquí platicando en familia con nosotros en el 1040 de AM desde la zona metropolitana de Guadalajara. Hola, Austin, Texas, tienes las orejas bien abiertas, sí, porque traemos un programón para ti y también para ti que estás escuchándonos a través de la página www.radiomujer.com.mx o a través de la aplicación Radio Mujer. Fíjate nada más, estamos platicando del amor a sí mismo y qué mejor que hablar de una historia, de un testimonio, de una persona que no la ha vencido nada, que se quiere, le dieron mucha seguridad, a pesar de tener como, como te dices, ¿no? Ciertas carencias porque no tienes ni brazos ni piernas y en el bloque anterior nos comentó, y estoy hablando de Francisca Corona García, más conocida como Patti, sí. Ella nos compartió que, bueno, nació sin brazos ni piernas y la pierna izquierda, derecha, la derecha, ok, la derecha y que ella, por ella misma dijo, sí, quiero estudiar. En la escuela no la querían aceptar, ella dijo, sí, quiero. Y siempre impulsada por su mamá que le hacía, le daba toda la seguridad y no veía sus limitaciones, sino que veía sus capacidades y siempre decía, tú puedes y come y lávate la ropa y plancha y haz lo que tengas que hacer como cualquiera. También nos platicó que a los dos añitos de edad murió su papá, ¿verdad? Y a los 14 años murió su mamá y ella se hizo cargo de la casa y de sus hermanas menores. Eso sí es el amor en sí misma, ¿verdad? De eso justo estamos hablando. Bueno, Patti, ya hice un preámbulo por si nos están sintonizando en este momento, que sepan y que conozcan lo que es que una persona se ame. Así mismo. Sí, y bueno, en el corte también nos platicabas, estábamos comentando aquí, porque yo estoy con Blanca Aja también y Patti Castillo, yo soy Patti López, estábamos comentando que dices, bueno, no sabíamos, ¿no? Que tú te habías hecho cargo de tus hermanas y también comentaron que tú te estuviste fuera de tu casa a los siete años. Sí. Cuéntanos, ¿qué sucedió ahí? Ahí en el internado a mí me trataron. O sea, ¿por qué te fuiste al internado? Porque me iba a rehabilitar, porque yo no quería andar brincando, porque yo crecí, dije, no, yo no quiero andar así, yo quiero tener mi pierna, quiero tener mi prótesis, porque para mí es muy difícil andar así a brinque-brinque o andarme recorriendo. Digo, no, mejor yo me voy a rehabilitar y necesito que me lleven, porque aquí en Guadalajara no había quien te rehabilitara. ¿Y tú buscaste o cómo le hiciste? Sí. ¿A tus siete años buscaste? No, yo era bien ágil para eso. Sí, pero cuéntame, ¿cómo en qué? Yo le pregunté a la maestra que me daba clases y ella me dijo, la maestra Luz María, que ella me ayudó también mucho, me dijo, sí, hay una persona que te ayuda, que te puede donar una prótesis, tú no quieres andar así. No, yo quiero que me donen una prótesis y ella me dijo, Gustavo Díaz Ordaz se está dando la oportunidad al Instituto Mexicano Internacional, dice, pero te tienes que ir a vivir allá. Ah, no hay problema, yo me voy. ¿Te puse solita? No, me llevó mi mamá, porque ya estaba chiquita. Ay, bueno, pero con todo lo que me has dicho, dije, ya, no más falta, se fue, ella agarró el camión. No, antes, cuando se murió mi mamá yo me iba sola. Pues sí. Sí, cuando se murió mi mamá yo iba. A los 14 años. Porque mi pierna me la iban creciendo, porque yo iba creciendo. Claro. Entonces yo me iba y me venía, les ayudaba a mis hermanas, les lavaba la ropa, les hacía la comida, ellas iban a la escuela y yo arreglaba la casa. ¿Qué tal? Sí. Entonces te fuiste allá de siete años a un internado. Sí, al internado del Instituto Mexicano Internacional. Y Gustavo Díaz Ordaz me donó la prótesis. Ay, qué bello. Él me la donó. Qué bello. Y él me pagó el internado y del tiempo que fuera necesario para que yo estuviera ahí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? No, por mucho, hasta los 18. ¿Hasta los 18? Sí, iba y venía, iba y venía. Sí. Sí. O sea, porque después te haces cargo de... No, siempre me hice cargo así de ayudarles a mis hermanas para que ellas estudiaran. Ok. Y yo iba y venía, iba y venía porque mi pierna me la iban creciendo, creciendo, me ponían... Mi primer prótesis fue de madera. Fue la que me donaron ahí en el instituto. Y ya me la iban creciendo, me la iban creciendo. Crecía y luego me tenía que ir. Y ya me estaba ahí un tiempo y luego ya me venía y así estuve. Hasta que ya me quedé a una edad. Y cómo, ¿cuál es la fórmula, Patti, para que ahí dentro de ti compártela? Para decir, sí puedo, sí me quiero, sí me lo merezco. O sea, ¿qué? Porque tú me decías, ay, yo complejos nada. Ah, no, yo no. A mí no me gusta eso. Pero luego los míos son bien crueles. Ah, no, pero pues yo... ¿No te echa? ¿No te burlaban? Para mí nada me afecta a eso. A mí no me afecta. ¿Pero no te burlaban? Sí, pero pues a mí se me resbalaba. ¿Te resbalaba? Sí. Guau, ¿y cómo le hacías para que se resbalaba? Pues no, simplemente pues se siente uno seguro de sí mismo. Sí. Sí estarás completo, como yo les decía a mis compañeros de escuela, pero te falta mucha capacidad. Eso. Tú no tienes lo que yo tengo, yo tengo mucho, tú no tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú, Patti? Mucha energía y mucha capacidad para entender a las personas que, pues, si se sienten acomplejadas es porque, pues no, no se valoran, no se quieren a sí mismas. Entonces, la carencia está en la cabeza y en el corazón de muchas personas. La mente es muy importante para que tú seas sabio en la vida. ¿Y cómo te alimentas esa mente? Pues siempre he sido así yo. Nunca, nunca he sentido complejo por nada ni por nadie. A mí me impresionó, no te quiero balconear, pero me impresionó la edad que me dijiste que tienes. Sí, la verdad, sí. Sí, ¿te puedo balconear? Sí, balconeame, no hay problema. No, no importa. ¿64 años? 64 años. Cumpliditos, en octubre los cumplí. Ah, y muchas felicidades. El 10 de octubre cumplí mis 64 años. Y muy feliz y muy contenta porque, pues, no me duele nada, no me siento nada. Haz de cuenta que, pues, estoy joven. Claro, y te ves, te ves muy joven además. Joven de mente y de corazón y, pues, me siento bien. Bien. Y, bueno, Blanca, ¿tú conociste a Patti en dónde? Bueno, la conocí en la parroquia, en mi taller de oración, porque ella se inscribió. Y, además, sí quería yo mencionar que tiene una gran fe y eso es también lo que la impulsa, lo que la ayuda, lo que la sostiene, lo que le permite estar feliz. Porque ahí me he dicho, no, yo soy feliz. Yo soy feliz. Y es por eso. Yo soy feliz. Sí. Y entonces, ¿tú la viste con esa energía, con esa fe? En esa capacidad. Y con esa habilidad para moverse, para hacer todo. Para leer, para escribir, para todo. Sí. Sí, yo no soy acomplejada para nada. ¿Por qué te quieres? Claro, yo me amo mucho. Dios me ama y yo me amo mucho. Ay, qué belleza. Y te amas tú. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de ti? Pues, la verdad, todo. A mí no. Pero algo. Pues, me gusta mucho a mí andar muy arreglada. Me gusta mucho tener mi casa bonita. Que te preguntábamos, ¿no? Estábamos afuera del aire y decíamos, ¿cómo te pintas? ¿Cómo te haces la coleta? Me maquillo, me peino, me baño, me... Todo. O sea, tú. Me gusta. ¿Tú ir sola? Me gusta mucho maquillar. Yo siempre vivo casi sola. Ok. Desde que se murió mi mamá, yo he agarrado mi vida. Ok. Sí, las visito a mis hermanas, platico con ellas, estoy con ellas, pero hasta ahí. Pero que me vaya a vivir. Todo. Sí, cuenta, mujer, podón, anda, vean. ¿Ya me tomaron la foto ahí cuando me maquillé? Sí. En el video, hay un video en YouTube donde se puede ver un poquito cómo... Ella ya estaba maquillada para el video porque se alistó, pero... Es bien vanidosa, se quiere a sí misma. Le gusta estar muy presentadita siempre para atender a su clientela y todo. Y este... Pero ese día sí nos hizo una demostración de cómo le hace para maquillarse. Oye, sí. Nos tienes que dar unas clasescitas. Más que mujer tan guapa. Perfectamente bien delineada la boca. Digo, yo no me la delineo, la verdad. No, sí. Y la rayita de... Me encanta. La rayita negra adentro, coquetísima. Yo veo un maquillaje en cualquier revista y yo me lo hago, yo lo practico y me lo hago. De hecho, hoy casi no anda maquillada. No, hoy ando más natural. Normalmente siempre la ves con su sombra perfectamente. Sí, muy natural hoy ando. Hoy no traes sombra, por ejemplo. No ando bien maquillada. Ay, pues usted ve muy guapa. Porque fue a surtir. Que tienes una tienda, ¿no? A ver si a qué te dedicas. Vendo blancos. Sí. Puse una tienda de blancos. Chiquitas, ¿eh? Muy pequeña. ¿Me pequeñitas, sí? Sí, muy pequeña. De un metro. Ay, bueno. Ah, pero ahí me mantengo. Claro. Es lo importante. Dígame, señora Blanca. Sí, su tiendita es minúscula. Muy pequeña. Pero, pues ella ahí está y trabaja y no estira la mano a nadie. Y bueno, pues en ese sentido es sumamente admirable, la verdad. Pues yo creo que en eso hay muchos. Y en muchos, ¿eh? Y muchos. Estamos de acuerdo. Una de las claves es que te amas a ti misma. Yo sí. La verdad, sí. Amas a Dios. También te has agarrado mucho de Dios. Muchísimo. Yo sin Él no soy nada, la verdad. Con Él soy todo. Eso. Sí, yo sí. Y con Él puedes todo. Yo puedo todo. A mí no se me limita a nada. Entonces, pero fíjate la fórmula que has tenido. Porque yo quiero que en este programa, tú que nos estás escuchando, agarres mucho de este programa y te ames a ti misma. Que no hay pretexto para no estar arregladita. Yo quiero que vean a aquí, a Patti. Bueno, a la otra Patti también muy guapa, también muy guapa la Patti Castillo. Pero a Francia Corona, conocida como Patti, cómo está perfectamente arreglada, peinada. Y bueno, eso es quererse. Eso es quererse. Y vamos a ir a un corte. Estamos aquí encantadas. Pero ni modo, hay cortes comerciales. Gracias a los patrocinadores. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso aquí en Platicando en Familia con el tema del amor a mí misma, a mí mismo. Y estamos justo platicando con una mujer que realmente se ama. Porque ha salido adelante, no se le atora nada, la ves con una sonrisa, una luz en el rostro. Qué maravilla. Es un ejemplo de me puedo amar, me puedo querer y sacar lo mejor de mí. Estoy hablando de Francisca Corona, mejor conocida como Patti. Patti Corona. Y bueno, qué bendición tenerte aquí. Qué bendición el saber que cuando uno se ama, cuando Dios está con uno, no se le atora nada. Y bueno, pláticanos un día normal tuyo. Desde que te levantas. Desde que me levanto, me arreglo, me maquillo y me pongo a hacer mi desayuno. Ok. Desayuno, recojo mi casa y me pongo a hacer la comida. Me voy a traer mi mandado y me pongo a arreglar bien, bien, bien en la calle, riego mis plantas. Y ya después me voy que al centro, por ahí a un lado, al cine, a donde tenga ganas de ir. Y me la paso bien, a gusto, feliz, sin que nada me... O sea, trabajas. Trabajo, pero los sábados y los domingos, el sábado trabajo todo el día. El domingo, el domingo me estoy haciendo todo eso que te platiqué. Sí. Oye, Patti, y no te han... O sea, si una persona te pide un consejo de qué tiene que hacer para ser feliz, ¿qué le dirías tú? Sí me han hecho las preguntas esas que tú me dijiste ahorita. O sea, yo le digo que se quieran a sí mismas y que quieran mucho a Dios. Porque la verdad, sin Dios no eres nada. Claro. Y si tú tienes a Dios, pues tienes todo. ¿Y cómo sientes a Dios en tu corazón tú? ¿O dónde lo sientes más bien? Yo... Yo digo, yo me lo imagino, porque yo me lo siento en mi corazón, pero... En mí misma, en que yo todos los días les doy gracias a Dios de que me puedo mover y que la Santísima Virgen me preste sus manos para poder hacer todo. Entonces te pones en sus manos. Yo sí, desde que me levanto, en la mañanita, le abro los ojos y ya hablo con ellos. Ayúdeme porque vamos a trabajar. Entonces pones a trabajar ahí. Sí, vénganse conmigo, acompáñenme. A la Virgen y a Dios los tienes ahí a tu lado. Y tú, Santísima Virgen, ayúdame, préstame tus manos para que yo pueda hacer mi desayuno, me pueda arreglar, me pueda maquillar, me pueda bañar. Y tú, señor... Qué abusada eres. Ah, pues, agarro de los grandes. Qué mejores manos tienes, si tienes ahí las de la Virgen de Guadalupe. Claro, por eso te digo que yo a mí no se me dificulta nada. Pues sí. Nada, porque ella me ayuda a picar mi comida, mi cebolla, mi jitomate, mi chile, me adoro mi carne, me maneo todo, mi comida. Ella me ilumina. Oye, qué buena, qué buena fórmula, no crees, Pati. Y uno haciéndose pedazos. No, yo no. Y no sabe ni cómo hacerlo. Yo sí le digo a la Santísima Virgen que me ayude. ¿Todos los días? Diario. Diario son ellos mi aliciente para seguir adelante. Y nunca me he sentido sola, la verdad. Toda mi vida he estado feliz. ¿Te acompañan? Sí, ellos me acompañan, no estoy sola. Claro. Y yo vivo bien, completamente sola. Y no hay casas ahí cerca donde yo vivo. Son puros negocios. Yo en la noche me quedo completamente sola. Y ahí estás. Pero no estás sola. No, para nada, al contrario. Claro, ellos están ahí conmigo. Claro. Uno de cada lado. Eso. Mira nada más qué compañía te agarraste. A la Virgen de Guadalupe ya. Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. Pero qué fácil sería, ¿no, señora Blanca? Si todos lo hiciéramos como Pati Corona. Exactamente. Yo creo que es una fórmula maravillosa. Perdón. Es una fórmula maravillosa que si todos fuéramos capaces de seguirla, pues el mundo sería otro. Ah, sí. Serían felices. Todos seríamos todos. Sí. Claro. Nada de estar ahí sufriendo o llorando por tonterías. La verdad, no. No tiene caso. Es que sabes que tienes mucha fe, mucha confianza en Dios. O sea, es fácil de pensar que todos tenemos fe, pero la realidad es que conocer a alguien que viva la fe de esa manera. Sí, claro. No, o sea, no te la topes en cualquier lado. No, así es. Con ese abandono total, que se puede acabar de caer y se le rompió más la prótesis y la pegó con cola loca, ella solita, como pudo. Y se metió un trancazazazazo. Este, y patino, surge el dinero, la colecta, ¿qué más hacemos? Ay, no se preocupa. Y siempre, tranquila, Dios va a proveer, o sea, pero el decirte tranquila en manos de Dios y le crees que te lo está diciendo, convencida de que va a llegar el momento cuando Dios lo disponga, que va a ser el mejor. Sí. Otra, yo estaría desesperada, o sea, yo reconozco que yo estaría desesperada. Es cuando te ves, ¿no? Y dices, ¿cuántas limitaciones tengo yo, yo, Pati López? Sí, sí, sí. Totalmente. Yo no tengo ninguna. Pues no, que se me pegue, a ver, que se me pegue en esa forma. La verdad, no. Y no me preocupa, se me rompe, pues ni modo, la pego y si no se puede, pues voy a un lado. Pero, como dice Pati Castillo, o sea, la fe es la que te ha abrazado. Es la que me ha abrazado, la verdad. Yo busco puertas, es más. Yo no me quedo ahí sentada llorando. Yo toco puertas y busco y la manera de arreglar mi pierna, hago aquí, hago allá. No, no, yo no tengo limitaciones, pues. Claro. Yo no. Mi mente es muy fuerte, muy poderosa, como para sentarme a chillar. Y tu fe. Y tu corazón. Mucha fe en mi corazón. Mucha confianza en Dios. Mucha. Mucha confianza en Dios y en sí mismo. En mí mismo. Que yo puedo. Y yo puedo hacerlo y yo lo voy a hacer. Pero ese. Lo voy a lograr. Esa seguridad la reflejas, esa seguridad. O sea, es increíble porque creo que el que tú estés aquí no es de casualidad, ¿verdad? Claro, pero no. El que nos estés escuchando tú que estás. Claro que no. Entonces, ahorita, donde quiera que estés, tal vez en el tráfico, donde sea. Pero bueno, no, no te preocupes, sonó el teléfono de, de, Pati, que no lo, y ahorita ya, ya lo, lo quiere hasta contestar, pero, pero no lo vamos a dejar porque queremos que nos siga platicando. Sí, ¿de qué lado? Entonces, Pati, tú, tú en tu tiendita vendes, atiendes a tus clientes. Sí, claro que sí. Me dices que luego te dicen que están más arregladas. Ay, sí. Tú que ellas. No, sí me dicen las personas cuando pasan, me dicen, ay, hasta vergüenza nos da, Pati, verte, de que estás tan guapa y uno todo chancludo, tomugroso. Sí, tú bien bañadita, bien maquilladita y pásenle buenas tardes a sus órdenes. Dice, y nosotros de acá nos sentimos acomplejadas. Digo, no, amiga, no se sientan acomplejadas. Lo que pasa es que te levantas, te bañas, te arreglas. Ajá, y entonces, y de esa forma, yo creo que es parte de tener ese amor a uno mismo, porque te ves en el espejo y te gustas como te ves, ¿no? A mí sí me gusta mucho arreglarme, a mí sí. A mí no me gusta verme chancluda ni mugrosa, ni andar así, dice, ay, mi casa está bien suave, no, yo no, a mí no me gusta. A mí me gusta ver todo bonito, limpio. Me decía, la señora Blanca, cuando fue a tu casa estaba impecable. A mí me gusta así tener mi casa a diario, en la mañanita me pongo a arreglarla. Entonces, eso es también una parte de, si estás en un lugar donde te gusta. Ahí vives, caramba, como les digo, ahí vives, tenlo bien, tenlo limpio, tenlo arreglado, porque es una cosa tan bonita que tú te sientas bien en ti misma, en tu ropa, en todo, lava, todo. Oye, dime, Pati, ¿y qué es lo que más le agradeces a Dios? Pues, la verdad, todo. Pero algo, algo. Pero me ha dado mucha capacidad, muchísima, sí, exagerado, que yo a veces estaba, yo misma me, le digo, ay, señor, de verdad, porque, ay, no. No me mala costumbre, señor, ¿o qué le dices? No, yo platico con él. Me das demasiado. No, sí. Le digo, a mí no me has dado limitaciones, a mí me has dado todo. Me quitaste mucho, sí, pero me diste más de lo que... ¿Qué te dio? Eso queremos saber. ¿Qué me dio? Pues, mucha capacidad de entendimiento, mi mente muy sana, muy limpia, mi corazón, para ayudar a las personas que van y me piden consejos, que cómo le hago para ser feliz, que yo las ayudo con mucho gusto. Y platico con ellas. Pero, fíjate, me encantó tu frase, me quitaste, pero me diste más de lo que me quitaste. Sí, me quitó mucho, pero me dio más. Te quitó tus brazos, te quitó una pierna. Pero me dio más capacidad para seguir adelante y luchar en la vida, porque mucha gente se sienta complejada y sufre, llora y se encierra. No, yo no. Y cuando se acerca la gente a ti y te pide consejos, ¿qué les dices? Pues, lo que ellos me piden, que cómo le hago para ser feliz, que arrimense a Dios, platiquen con Él, hablen con la Santísima Virgen, ella les escucha, que interceda por ustedes, ante Dios Nuestro Señor, le digo, y verán que todo se les va a hacer fácil. Todo se les va a dar así, como agua. Todo se nos da. Ay, pero qué... Todo. Como dice Pate Castillo, ay, qué testarudo, no dijiste eso, yo lo digo, que no tenemos fe. No, sí, y nos falta humildad. O sea, también ve la humildad para reconocer todo lo que le dio. O sea, muchas veces a lo mejor sentimos que nos deben, en lugar de decir, Dios mío, no, yo te debo a ti. No, claro. Pero muchas personas cometemos, podemos cometer ese error. Esa es la verdad. Yo no, a mí me dio mucho, muchísimo. Eso. Así. Y es, y como dice Pate, ¿no? O sea, a veces hasta nos quejamos y nos peleamos con Dios. Todos se quejan, qué bárbaras. Sí, 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 sí. Ay, ¿qué me conoces de qué? Dios las donó de todo. De todos nos quejamos. Dios las donó de todo y sufren, por favor. Eso. ¿Qué les pasa? Eso me gusta. Bueno, y con esa frase de qué, ¿qué les pasa? Nos vamos a un corte, ya nada más nos queda un bloque. Regresamos con que no se pierde el motivo de volada. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso, que no se pierde el motivo, principalmente para disfrutar la vida, para hacer algo bueno con ella. Y queremos felicitar, antes que a nadie, a Francisca Corona García, mejor conocida como Patty, que está aquí con nosotros. Muchísimas felicidades por existir y por estos ejemplos de vida y de amor a sí misma. También es cumpleaños de Araceli Alcázar. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Tengo cumpleaños el día de hoy, tengo muchos, Jonathan Nugari, Miriam López, Sol Asensio, Fabi Madrid, la psicóloga Nancy González. Mañana es cumpleaños de Mar Villa, de Janet Valderrama. Y ¿sabes qué? Hoy es día de los Erasmos. Así es que, David tiene un amigo que se llama Erasmo, así es que felicítalo, David. Y disfruta mucho tu día, disfruta lo que tengas que festejar el día de hoy, que puede ser el simple hecho de estar con vida, ¿verdad? Y bueno, nosotros continuamos con el programa El Amor a Sí Misma. Lo voy a poner a sí misma porque estamos hablando de Patty Corona. Y bueno, Patty, todo este andar, a mí me decían mucho que hace en el bloque anterior, además lo comentaron, que tú ahí vas con tu prótesis para todos lados, se rompe y la pegas con la loca y haces lo imposible para que siga funcionando, pero realmente ya no funciona. Ya no funciona, como debe de ser, no. ¿Y qué te pasa a ti? O sea, el traer una prótesis que no funciona, ¿qué repercusiones tienes? Pues no, fíjate, casi no me siento así como muy acomplejada. Ah, ya sé que tú no te limitas nada y seguramente agarras de muleta. Adiós, padre. Sí, claro. Pero a ver, ustedes sí díganme. Sí, el peligro son las caídas. Porque a ella no se le atora nada. ¿Qué le pasa, Patty? Se cae, o sea, cuando uno se cae, ¿qué metes? Las manos. Y uno, Patty no tiene manos que meter, o sea, realmente sí es un peligro para su salud el estar en el riesgo tan fuerte de caídas porque la prótesis ya está muy mal, está muy rota. Entonces, todo este movimiento que hemos estado haciendo de unos meses para acá. Pero ustedes lo hicieron, no lo hizo ella. Fíjate un poquito. Es muy humilde, Patty, entonces, muy humilde en cuanto a sencillez, en cuanto a, como te digo, siempre confiando en Dios, esperando de Dios la ayuda. Bueno, pero Dios le mandó a tu mamá a Blanca. Hay que moverse, hay que moverse, exactamente. Entonces, mi mamá, este, por medio de Caritas, de Caritas Diosesana, Caritas Chapalita, ya se consiguió una parte de donativo para el costo de la prótesis, pero aún falta dinero. La prótesis sale en 53,360 pesos. Uy. Es un, es una lana. Es biónica, esa mujer biónica que vas a usar. Entonces, ya con esos donativos se pudo hacer, se pudo conseguir que ya le dieran su cita para que empiecen a tomar medidas y empezar a desarrollar la canastilla, decías, que es la parte más, más importante de la prótesis. ¿La cena allá en México o aquí? No, aquí, aquí en Guadalajara. Ajá. Pero el asunto es que hay que completar el dinero. Entonces, bueno, pues por eso fue que hicimos el video que se subió en YouTube. ¿Cómo se llama ese video? Ayudemos a Patti. Está en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, sí han caído algo de donativos, pero no se completa todavía. Te falta más o menos como la mitad del dinero, es lo que se necesita terminar de recaudar. Oye, Patti, ¿algún teléfono donde la gente que nos está escuchando, que se meta a ver el video de YouTube de Ayudando a Patti? Sí. Para que sepan de quién estamos hablando. Claro. Pero algún WhatsApp donde puedan mandar un mensaje de gente que quiera ayudar. Claro, es el 33, 36, 76, 42, 13. Espera, me lo dijiste bien rápido. Vamos a decirlo muy lento. 33, 36, 76, 42, 13. Otra vez. 33, 36, 76, 42, 13. Perfecto. Entonces, ahí ya existe una cuenta. La cuenta sí, ya la tenemos. Pueden hasta depositar en el Oxxo. En el Oxxo fácilmente, este, digo. Puedo hacer. Está un poco larga, yo no sé qué es mejor. Sí. Si te marcan a ti. Que me marquen y entonces ya por medio de WhatsApp les podemos pasar los números de cuenta para que hagan su depósito. Y todo es bueno, ¿no? Lo que es. La cantidad que sea. Todo ayuda. Toda pena que dice, ay, ¿cómo voy a dar 20 pesos? No importa. 20 pesos. 10, ¿cómo voy a dar? Sí. Bueno. O sea, si te vas a apostar en el Oxxo, bueno, cómplatelos. Contempla que te van a cobrar 9 pesos. Ya dije, marca, perdón. Perdón. Pero bueno, es la tienda que está en cada esquina. Sí. Exacto. Pero bueno, entonces, y esto ustedes lo están organizando, ¿sí? O sea, usted es la señora Blanquita. Bueno, el grupo de caritas, ¿verdad? Y estamos empujando a muchas personas, ¿verdad? Pero es muy importante que todas las personas tengan el movimiento. Bueno, el Papa Francisco nos está hablando de la misericordia en este año. Claro. Muchísima más, ¿verdad? Y creo que eso es una obra de misericordia, ayudar a Patti para que pueda volver a caminar con más seguridad. Porque lleva tres caídas. Y una de esas puede ser, pues, muy mala, ¿verdad? Un riesgo mayor, ¿no? Un riesgo mayor, claro. O sea, y además yo creo que Dios va poniendo los medios. Claro. O sea, porque además decía Patti Castillo. O sea, pues es que dice, no, Dios proverá. Y Dios, pues sí, Dios está proveyendo a través de ustedes, ¿no? Sí. Pero sí, déjate ayudar, sí te dejas ayudar tú, Patti. Pero fíjate, la verdad, las caídas que me he dado, haz de cuenta que caigo así en colchón. Pues es que traes a la Virgen al lado. Pues pobre Virgen la aplasta. Haz de cuenta que no, 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 caigo así, que me golpeé, ¿no? Siempre cae la prótesis primero. Bueno, pero eso no quita que sí necesites una prótesis. Ah, no, sí la necesito. Ah, no, claro. De que la necesito, la necesito. Además, cada vez que da un paso, le pellizca porque está quebrada. Sí, entonces sí la necesito. Por eso estoy aquí con ustedes para ver si ustedes me pueden dar un apoyo, me ayuda a la gente. Pues yo creo que mucho de lo que tú les has dado en este programa a mí, por lo menos, a los radioescuchas, a las radioescuchas, es maravilloso. Nos estás dando más, ¿verdad? Bueno, a ver. Te voy a ayudarles en algo. Sí, yo creo que sí, por lo menos a mí. Además, te voy a contar a ti que me estás escuchando, que la energía que emana, sí, es maravillosa. Es lo que te digo, que tú llegas y uno está más mortificado que ella. Sí. No, digo, no se preocupen. De verdad, o sea, no, no se preocupen. Pero sí, hay que ocuparnos, hay que ocuparnos del tema. Sí. Hay que tratar de recaudar los fondos, conseguir el dinero, completarlo para que ya pueda pronto estar su prótesis. Perfecto. ¿Qué es lo que te preocupen? Pues no se están preocupando, están ocupando. Vamos a ocuparnos de todo. Sí, muy bien. A ver, vámonos, Patia, los puntos claves de Platicando en Familia sobre el tema, el amor a mí misma. A mí mismo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Punto número uno. Hay que tomar en cuenta que se tiene uno que querer mucho, amar mucho a sí mismo. Aunque nos veamos bien feas, gordas. No importa, no somos feas. Ok. En realidad, nadie es feo. Sí, ¿verdad? No. O sea, ¿cuándo has visto una flor fea? No. Es como si un gigante llegara. Todos somos bonitos. ¿Verdad que sí? Todos tenemos muchos sentimientos bonitos. Si la gente se siente así fea, pues pobrecita por ella, porque la verdad no tiene la capacidad de amarse. Claro. Entonces, el primero es, quiérete. Quiérete mucho. Otro punto. Ama a Dios. Ama a Dios. Y ten mucha fe y seguridad que Él te va a ayudar y te ayuda. Guau. O sea, es la fórmula. De la fórmula de seguir adelante tu vida bonita, limpia. Amando a Dios. Amando a Dios, a la Santísima Virgen y amarte a ti misma. Y diario vete bonita y diario. Ay, gracias, Señor, por amanecer bien bonita y bella. Sí, eso. Y bien modesta también. Sí, sí. Gracias, Señor. Eso, gracias, Señor. Sí. Señora Laika. Bueno, yo les quería decir que amarse a uno mismo y así amar al otro. Bueno, entonces, si me amo yo y amo al prójimo, pues ya estoy en el amor de Dios, ¿no? Ya la hice. Ya, ya. Porque ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios, exactamente. Bien, Pati, ¿tú qué nos tienes de punto clave? Yo pensaría que para poder amarse a uno mismo también hay que conocerse muy bien. O sea, reconocernos lo bueno y lo malo que tenemos. Todos, todos tenemos de los dos. Aquí, Pati, nos da un ejemplo muy claro de cómo contrarrestar lo malo que podamos tener o lo que carezcamos con lo bueno que tenemos. O sea, Dios no es injusto. A todos nos da un poquito y a todos nos quita un poquito. De nosotros depende cómo vamos a hacer esa chamba, ¿no? Claro, y además, te voy a decir algo que a mí me quedó muy, muy claro en este programa, que las limitaciones se las pone uno. Exacto. No. Tú te pones tus limitaciones. ¿Verdad que sí? Sí, no las tiene uno. Así no tengas como tú, Pati, no tengas dos brazos, una pierna. Para mí no hay limitaciones. Para mí todo es bello. Claro. Y hermoso. Y Dios me ayuda para yo poder ayudar a más gente también. Si yo me amo y me quiero, yo amo a la gente que me rodea. Así es. Así que. Pero tienes que empezar por uno. Claro. Si no te amas, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Y cuando te amas es como dice Pati Castillo, es porque te conoces. Sí, te conoces a ti misma. Ay, señoras hermosas, muchísimas gracias por hacer de este día un día especial para mí. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Ay, muchas gracias, Pati. Es un encanto. Ay, encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti que estuviste aquí platicando en familia con nosotros. Quédate con Alex Sánchez en Tu Vida en Balance. Y yo te espero el lunes a las 4 de la tarde. Bonito fin de semana.